El presidente de las Damas de Blanco, Berta Soler, anunció un revocatorio para ver si continúa o no al frente de este grupo opositor. Así que la consulta vendría a celebrar en unas dos semanas en Cuba. El periodista Rolando Nápoles se encuentra con nosotros aquí para informarnos más sobre este tema. ¿Ya tiene fecha? Se estaría hablando el día 16. Me lo acaba de decir una integrante del grupo que está aquí en el exilio. Así que yo creo que es la fecha tentativa. Esta es la respuesta de Berta Soler a los pedidos de renuncia por este acto de repudio de las Damas de Blanco a una de las integrantes de este grupo. Someter al revocatorio mi condición de representante del movimiento Damas de Blanco Laura Poyán. Es el anuncio de Berta Soler sobre el proceso revocatorio que las Damas de Blanco realizarán en unos 15 días para decidir si ella continúa representando o no a este grupo opositor. Yo no estoy aferrada a ningún, no estoy aferrada, como dicen, a un poder no, porque esto no es un poder, a un grupo y tampoco a una directiva. La convocatoria de esta consulta es la respuesta de Soler a los pedidos de renuncia y las críticas por este acto de repudio de Damas de Blanco a una de las integrantes de este grupo, Alejandrina García. Tenemos que contar con todas las Damas de Blanco a lo largo y ancho del país y ellas son las que van a decidir, van a decidir mi revocatoria. Anilei Puentes es una de las Damas de Blanco en el exilio que en una carta pidió la renuncia de Soler. Ella explica por qué cree que no debe haber ahora ninguna consulta revocatoria. No debe pedir un revocatorio, que ella para mantener la dignidad del movimiento lo que debe es renunciar y que se hagan unas nuevas elecciones, no elegir si yo me quedo o yo me voy. Berta Soler también respondió a los pedidos de su renuncia por parte de Damas de Blanco en el exilio, cuando aclaró que en este revocatorio solo votarían las 260 Damas de Blanco activas en Cuba. Tenemos derecho, si los venezolanos van a Venezuela a votar, cómo nosotros no vamos a poder participar en unas elecciones, sí, claro, que sean unas elecciones democráticas, transparentes, creo que tenemos todo el derecho de poder votar. Tras el anuncio de Soler, Damas de Blanco y otros opositores fueron arrestados a la salida del túnel de línea en La Habana, en una marcha por el quinto aniversario a la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Bueno, y la oposición cubana también denuncia que este domingo más de 200 incidentes fueron arrestados en toda la isla, un centenar de ellos solo en La Habana. Juan Manuel tiene más. Gracias. Gracias.